Música Autoridades municipales de Poza Rica en el Auditorio Rafael Hernández Ochoa por primera vez hacen entrega de reconocimientos a pastores y pastoras de las diferentes iglesias de esta ciudad por ser quienes difunden los grandes valores morales para la integración familiar para una mejor sociedad en Poza Rica En su mensaje el alcalde señor Sergio Lorenzo Quirós Cruz mencionó sobre esta idea La idea de acercarnos precisamente con gente que tiene esta gran cualidad, esta vocación pero sobre todo esta idea de buscar a través de la palabra de Dios alcanzar mejores expectativas de vida para todos, todos los ciudadanos Hoy quisimos hacer este acto y en este acto una acción reflexiva porque surge como manera importante reconocerles el trabajo que día a día realizan todos y cada uno de ustedes Mucho, mucho de los alcances, de los logros, de los éxitos que pueda tener este y los demás ayuntamientos están prácticamente impulsados desde los lugares donde ustedes predican porque siempre van de la mano entre la idea de inculcar valor, el amor a tus semejantes, el temor a Dios y toda una serie de acciones, todas positivas, tratando de buscar cada vez hacer de la familia el núcleo más importante y de ahí hacer ese lanzamiento junto con la palabra de Dios para buscar que esta ciudad, nuestro entorno pueda lograr espacios de paz, de tranquilidad y de amor Esos han sido los detalles que hoy nos animan y nos alientan para hacer esta reunión y permitirnos en este espacio darles ese reconocimiento Antes el pastor Eduardo García y el pastor Aarón Amaya agradecieron y reconocieron al presidente municipal por la labor y el apoyo a la comunidad religiosa Asimismo realizaron una oración por la paz, por la tranquilidad, de adorar y de respetar en lo posible a Dios Y es un buen momento para poder reiterarle señor presidente Primero, el compromiso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros al ser llamados para servir a la comunidad Segundo, tenemos un compromiso con la sociedad promoviendo los valores fundamentales de la palabra de Dios Tercero, con nuestras autoridades apoyando un poco de lo mucho que hace falta Señor presidente, oramos por usted, por sus colaboradores Y nos ponemos a su disposición al llamado, al servicio a los que menos tienen Hoy 26 de febrero de 2015 queda grabado en las páginas de la historia en la ciudad de Costa Rica de Guadalajara Cruz Es un buen pretexto para poder agradecerle a nombre del Ministerio Pastoral de la ciudad Este convivio y la oportunidad de saludarle a usted y sus colaboradores Les recuerdo que nosotros siempre encontrará una mano amiga Que Dios le bendiga, gracias Un aplauso para el Mundo TV, Jorge Hernández